Hola profes, en esta oportunidad lo que voy a mostrarles aquí en este video tutorial es cómo subir un link de internet que esto también me lo pidieron algunos de ustedes ya tienen por otra parte el tutorial de los recursos en relación a cómo subir un archivo en este caso lo que vamos a analizar es cómo subir al aula un link el link que yo voy a subir es uno que quiero compartir con mis alumnos de cuarto que habla sobre consejos para el uso de los peligros en las redes y también pensar en el tema de la discriminación y demás así que este material es de UNICEF, es muy interesante así que bueno, es un PDF, pero es un link, si bien es un PDF entonces yo lo que voy a hacer es pintarlo y con CTRL-C, CTRL-C, tomo este link luego me voy a la plataforma donde yo ya tengo ingresado, por supuesto, mi usuario y contraseña y voy a ir a la sección de recursos acuérdense que a los alumnos tenemos que decirle que vayan a recursos si es que nosotros lo hemos subido ahí vamos a ver que hay acá en NETIX acá yo ya subí un material un poco más técnico pero bueno, ya tengo ahí una carpetita ahora le doy nuevo recurso recuerden que acá sería nueva carpeta y acá voy a colocar peligros en las redes como título peligros en las redes esto lo pinto con CTRL-C ya borrí la anterior lo coloco aquí materia y periodo correctos visible en tablet off compartir recurso lo pongo ambos dos en on acuérdense, lo ponemos en on guardar y acá generé mi carpeta cuando le doy guardar entonces ya tengo mi carpetita hecha me va a aparecer aquí arriba entonces lo que tengo que hacer recuerden cuando yo quiero ingresar un link pinto el link lo estoy pintando CTRL-C vuelvo al aula y acuérdense para subir el recurso propiamente dicho voy a nuevo recurso y ahora sí voy a adjuntar ese enlace entonces acá voy a poner nuevamente peligros en las redes aquí también acá vamos a poner a ver vamos a buscar una opción que sea apropiada porque bibliografía podría ser bibliografía alumno porque esto yo le voy a pedir que lo lean y lo estudien lo vamos a charlar en clase y demás pero es para estudiar enlace esta es la parte importante ¿sí? esto siempre me viene molestando enlace enlace y acá tengo que colocar justamente el link cuando hablamos de enlace es como que hablamos del link ¿no es cierto? CTRL-V corta ¿ven? y ahí me coloca el link que yo había en su momento marcado este ¿no es cierto? este mismo que está acá que lo había pintado lo pinté aquí lo pinté con CTRL-Sostenido C y acá lo pego con CTRL-Sostenido V corta ¿sí? acá recuerde que siempre tildo estas visualizaciones para alumnos y profesores y le doy guardar entonces recién ahora ¿sí? yo estoy subiendo estoy linkeando ¿no? como dice dice linkeando ese espacio de internet a ver si me deja creo que ahora sí ese espacio de internet a la plataforma ahora vamos a visualizar como como queda ¿sí? en tanto internet nos de una manito y terminemos con este proceso vamos a ver como quedó recuerden recuerden que este tipo de recurso no define nada es simplemente una nota de color a lo que estamos haciendo no tiene ninguna injerencia real ni una función específica ¿sí? bueno esto se está demorando ahí está creo que ya ya estamos a ver como quedó bien acá está la carpeta ¿sí? y acá está el recurso ¿qué pasa? acuérdense como siempre si me equivoqué lo elimino por aquí y si quiero retirar la carpeta voy a excluir ¿sí? a ver ¿qué pasa si le doy clic acá? bien me abre una ventana a internet y aquí aparece mi material a ver vamos a mirarlo muy bien acá apareció es este mismo material que teníamos acá lo tenemos aquí y lo rescatamos de clickear aquí en esta opción ¿sí? entonces de esta manera lo que hicimos fue subir linkear subir un enlace a la plataforma y esto es piola es piola porque no recargo la plataforma lo que sí tengo que tener en cuenta que si algún día UNICEF decide retirar este link de la web cuando los chicos cliquen ahí eso ya no va a estar ¿no es cierto? estamos dependiendo de lo que haga el dueño real de ese contenido el autor estamos nosotros un poco en dependencia en ese sentido bueno profes espero les sea de utilidad como siempre y nos seguimos viendo un abrazo